y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de no sé por qué ya les iba a decir de final fantasy de este de assassin's creed mirage vamos a continuar es de asesinato un segundo enemigo cerca esta esta la quiero añade dos secciones adicionales a la vara de es que ese de enfoque sinceramente no lo quiero usar tanto principalmente porque si es una vida que te facilita demasiado pero demasiado las cosas y no digo que no lo vaya a lo mejor no sé cuando ya me haya hartado de un nivel o algo por el estilo ya chinguesa madre y y acabo usando el poder no pero en la mayor medida prefiero nunca usar ese poder no me gusta a lo mejor tiene un cierto nivel argumenta este narrativo por por quien es basim pero pues bueno déjenme quito y veamos la cinemática bueno si es que hay cinemática ah wait ali let us hear from basim first were you successful in your tasks general jasur and admiral nadir are dead did you find anything to identify al mar de juar not exactly general jasur was commanded to meet al mar de juar the great garrison it seems his past finally caught up with him admiral nadir was questioned about missing supply shipments meant for the turkic military al mar de juar was not happy so al mar de juar is at the great garrison overseeing supplies for the turkic mercenaries there is only one officer of sufficient rank who fits warlord wasif at turkey wasif this makes sense there are few others who could have taken beshi beshi has been taken he never came back wasif just returned from an excursion for the khalifa and is at the garrison if he has beshi that is where he will be then that is where i am going wasif controls half of baghdad if we challenge him and fail it could start a war that reaches even al-amuts you need basim fine i will meet basim near the garrison before i move but do not take long i am finished waiting and tell the great garrison and kill wasif he must not escape and it must look like ali did it the safety of alamut depends on it it will be done me da gracia que hace la animación de que se pone la capucha cuando no trae nada pero bueno vale ahí está pues bueno vamos a hacer esa misión de volada para para porque me ah yo dije porque me aparece esta simula ah la la esta pluma y ah y bueno ah 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 a dónde tenemos que ir aquí no hay de par de esa química que me falta un fragmento misterio Pero no lo veo, dije, si puedo lo voy y lo recojo antes Pero no lo veo en ningún lado Bueno, vamos a la misión principal, ya veremos después qué hago Déjame volver a quitar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuenta desde la guarnición donde retiene a Bessie, el líder de los rebeldes. Esas paredes no se vea inclinable. Tengo que encontrar otra manera. Esas paredes no se vea inclinable. Tengo que encontrar otra manera. Debería mantener una profilación baja. Estas paredes no se vea inclinable. Estas paredes no se vea inclinable. Me parece una cosa. Pero no me parece que el líder de la ciudad se vea inclinablemente. Estaba una vez en la caja. Estaba una vez en la caja. ¿Vas visto los puestos en los puestos? ¿Qué es lo que tiene puestos en los puestos? ¿Tienes decir la construcción? Hay guardas en todos lados. No se vea inclinable. No se vea inclinablemente. No se vea inclinablemente. Sin embargo, no se vea inclinable. No se vea inclinablemente. Hay camino a través del puestos norte. Ok, para ti. ¡Just no! ¡Va, para ti! ¡Vamos! ¡Vamos! No, creo que es allá adentro No se puede trepar por... Es que ahí veo un agujero, ¿no te puedes ir para allá arriba? Si se puede, no es que te encanta hacerle al mami ¿Volteate o...? El cofre, no es que no, ese no creo que es el cofre Hay un stewardo aquí, loyal a Ali Él estará en algún lugar cerca de la casa de la cocina Albedis left the key in that mess of a room Where there is a key, there is a lock Over here ¿Verdad? ¿Verdad? I saw your red sash We must be quick Wasif is in the inner garrison I can get you through a side entrance But we cannot be seen together Follow me at a distance And stay out of sight I understand Tell me when you're ready to go All right, let us go I will walk in the open to avoid suspicion Follow me at a distance And stay in cover Try to stay in the shadows Have you heard those screams? It's like ghosts or something Something's happening down there that isn't Right I heard the same thing at Damascus Gate You don't want to know I hope they fix the walls Warlock with Teeth is back You and me both So no searching on your patrol To do the full round All the way to the construction If I catch any of you short-cutting You'll lose a week's pay And be in latrine duty for a month Not the time Not the time Hopefully Stay close to the walls where there's plenty of cover Go now You and me both This is for... Incredible, Floridite O sea, bueno, ya No diré nada Ya apúrate Lo que estás haciendo You ain't enough, my friend I'm not your friend Be about your business Be quick So far, so good We're halfway Remember, stay hidden If you fail, I will not be able to help And you must find your own way This is the barracks Wasif's room is probably further inside Hold on So thank you Don't You don't 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 You don't 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 You don't Según yo, nadie se alertó. No, nadie se alertó, nadie se alertó, nadie se alertó. Si hay un problema, estarán listos. No, nadie se alertó, nadie se alertó. No, nadie se alertó. ¿Es que ese güey no se va de ahí? ¿Es que ese güey no se va? No puede hablar con este cabrón. Y no hay forma en que mate a este güey sin que alerta a nadie. No, nadie se alertó. No, nadie se alertó. No, nadie se alertó, nadie se alertó. No, 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 nadie se alertó. Nadie se alertó. ¡Gracias! Y ya mataron a este vato Te conocí por cinco segundos Pero me caíes bien Nos deberíamos liberar los demás Luego puedes llevar a los hombres fuera Yo voy a lidar con Wasif Fuera? No seas maldito Este es el primer principio Nos vamos a ir a la parte de este lugar Ali quiere liberar a los rebeldes Encerados en la guarnición interior Ay, no más porque tengo que ir acá, huevo El guardia tiene la llave, abre las celdas O que tengo que buscar Encuentra la llave No puedo llamar a este vato Porque hay un güey preparado Para dispararle, pero el pedo Es saber qué vato tiene la llave Creo que es ese que tiene las dos espadas Está en algún lugar de la guarnición interior ¡Aquí! ¡Súbete! ¡Súbete! Lento porque parece que el joven no puede No sé si sea alguno de esos que tiene la llave Ahí está Me mete para adelante Ay, cómo me caga Güey, como por qué no te puedes trepar a esa pinche Columna, o sea, neta, neta, neta Que hay veces que me desespera este pedo ¡No, no! El cielo es seguro una vez más, mi amigo. Ahí está el guarden. Voy a los celos. Ahora para liberar a los otros. ¡Méndame el camino adentro! Ya estoy viviendo madrazos ¡Gracias! ¡Winkling! ¡Habarfen! ¡Mister! ¡Ali will lead us to our revenge! ¡For Beshi! ¡Your men are free! ¡Now I must find Wasif! ¡There's the signal fire just above here! Once lit, it will raise an alarm throughout the garrison The guards will come to us And I will find a way into his room while he is alone Alright, I will light the fire Do not forget our agreement I have not forgotten Ya sé que tiene que parecer que tú lo mataste Ya ¿A qué subirme por una escalera si puedo subir bien tranquilo así? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te dijo que te bajaras por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algún tesoro o algo aquí? No... ¡Suscríbete al canal! 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 Los guerrillas han atacado el garrison. Recomendan las autoridades. ¡Se acuerda la letra! Cuando la puerta está cerrada, encuentras un camino a través y entregas a la califa. ¡En tu vida! ¡Sí, Saidi! Compose y silencio, incluso cuando escondido. Al Merdekhuar, en realidad. De chinga, ¿cómo no escucho el ruido? Ah, ya te entendí. Lo bueno es que ya me quité. Adiós. Un plato. Un plato. ¿No es irónico? ¿Eres un plato de un hueso que se cae de la luz? Un simbol de libertad. Un palabra que no usaste mucho... Y nunca se vuelve. Un plato. ¡So, esto es de libertad! ¡ ще! Yo no veo ningún camino para fuera. ... No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no que yo recuerde ya era principiante así que pues ah no era aprendiz ahora soy principiante, wow ese talismán se entrega como recompensa al alcanzar el rango de principiante entre los ocultos de alamut y creo que ya me voy a cambiar este traje no me gusta sinceramente no me late ese atuendo ah un logro, declaración de moda, aplica tinte en un atuendo nada más por los viejos tiempos voy a andar con este ahorita y pues cosas de daga y todo eso investigación, otro muerto tengo tres añade una sección adicional a la barra de enfoque ah pero es que esa ya dije que no no planeo, bueno al menos de momento yo creo que ha de ser la que la que voy a mejorar si se puede hasta el último ¿por qué? porque es una herramienta que no me gusta usar sinceramente y aquí espero que una vez que que la siguiente pueda ser entre esta y esta porque si no a fuerzas voy a tener que comprar una de esas realiza el tiempo me gustaría este poder aventar la la daga en el aire mejora de enfoque la barra de enfoque se llenará más rápido eso no me interesa ese si pues si es básicamente lo que voy a hacer comprar esta luego esta ya después me paso a pues a estas de aquí y por último ya si hago las de aumenta el radio de visión de la vista de águila y este que hace resalta automáticamente a los enemigos cuando te agachas oh esta está muy buena pero tendría que empezar con todo esto ya meterle al águila casi no me llama la atención andarle metiendo nada al águila muhammad ibn abdala ibn tair muchos nombres que si no es que se cargan era este no yo no me acuerdo cual era era este descendiente de la poderosa familia tairi muhammad fue el último de su linaje en fugir como gobernador de bagdad era erudito y poeta y su languidez aristocrática enmascaraba una mente política astuta muhammad era muy respetado se mantenía bien informado sabía bien cómo encargarse de los problemas y deseaba mantener la paz y el orden en un califato cada vez más inestable tengo que hablar con alguno de ustedes o pues es que no me marca ninguna misión no puedo hablar con este vato hello greetings welcome welcome what is new from the workshop take a look es que no se puede necesito más es que tengo 24 necesito conseguir más de eso estoy en tu deuda hasta la próxima a ver, antes de irme aquí al lado se supone que tengo y no la puedo ahorita no está disponible si no voy a tener que ir a comprar con alguien las pociones y todo lo demás a ver, ¿dónde tengo una tienda cercana? pues está esta pues ahorita no me ha liberado ninguna misión y por tiempo me quedan 7 minutos así que muy bien ¡Bien conocido! Siempre es un placer hacer... ¿Puedo ver tu... Por favor. Nunca útil. Vuelve. Solo un malo negra su gear. Tenía como 20, ¿no? Voy a comprar 80. Muy bien. ¿Es eso? ¡Aquí está! Vale. Sí, me voy a ahorrar lo que me tardo en correr hacia allá o ahí luego luego el viaje rápido y ya nada más entro y mejoro mis dagas ¡Greeti! ¡Wa! ¡Tik! ¡Gusta! ¡Achinga! ¿No se supone que podía poner dos de cada una? ¿Por qué ahorita nada más me deja poner una? Vale, entonces déjenme, tengo que seleccionar bien Permite lanzar un objeto cargado que aumente el alcance y el daño Hace tambalear... ¡Ah, no, ese no! Y enveneno a los objetivos Es que este de enveneno no me gustaría ponerse a la daga porque eso lo vio más con la cerbatana que con esta Así que de momento creo que le voy a poner este Ándale Y aquí ahora sí, ya que sea daño venenoso ¿Este qué? El objetivo ya no puede ser despertado por otros guardias Los objetivos influenciados mueren al finalizar el efecto Enveneno a los objetivos en lugar de dormirlos Causa que el objetivo entre en cólera Esta es la que me gustaría, la de que entre en cólera Y que empiece a atacar a medio mundo Pero para eso todavía me faltan algunas cosas Vale Me alcanzó perfecto para comprarle una mejora a mis dagas Y una mejora a mi... A mi zarbatana Y en cuestión de misiones Ah... Investigación La que se activó, si no me equivoco, fue esta de acá abajo Recoger la carta Y tendría que ir hasta... Hasta... ¿A dónde? Creo que es esto Se recoge la carta Entonces, bueno gente, lo dejamos el día de hoy aquí Este, que me gustaría ir acá para hacer esta misión Historia de Bagdad que tenemos acá al lado Pero tendría que ir a otro lado Prendedor de clavos Un informe... Ah, esa es... Esa es de otra cosa Esas son misiones Son contratos Mmm... Así que de momento Pues lo vamos a dejar aquí, gente Mañana me voy directamente a esa Porque en cuestión de investigación Solo tengo pendiente esto Que todavía tengo que seguir buscando las... Estas piezas Este que tengo que ir a... O a lo mejor primero le voy a ir a dejar algunas Unas de estas para ver qué me da por haber este... He hecho eso, también le voy a dejar esto de los libros Este vato que ya he encontrado dos o tres tomos por ahí Y una de nuestras bases de operación... Reúnete con... Bueno, tenemos varias misiones Yo creo que mañana sí empezamos con esta Para... Para ver qué recompensa me da por haberle llevado algunos artefactos E igual el vato de los libros abajo Y una vez que esté eso Pues ya vemos... Para dónde jalamos ¿Vale, gente? Sí... Ay, perdón Le pegué al... Micro Creo que ahí está bien Perdón si se oyó el madrazo O sea... No calcule bien la distancia Vale, gente Sin nada más por el momento Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya sabes que si les gustó les regámenme el like Comparte al video Siganme en mis redes sociales Y yo los estaré viendo el día de mañana Con otro capítulo más de la campaña de Assassin's Creed Mirage Así que bueno, gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video